No, en realidad muy grato estar presente aquí en la localidad porque siempre nos reciben muy bien. La verdad que debo decir que desde el INTA nosotros notamos que es muy bueno el recibimiento y siempre estamos vinculados por diferentes temáticas. En este caso venimos por Pro Huerta a hacer un acto de lanzamiento en la localidad que siempre estamos con relacionamientos importantes y vemos que de parte del señor Intendente también hay una voluntad de generar nuevos espacios de vinculación. En este plan hicimos una entrega simbólica en el día de hoy aquí en el Salón Audiovisual y vamos a continuar en el resto de la entrega que son cuatro promotores institucionales que tenemos en la localidad más todas las escuelas e instituciones que se van sumando en esta nueva propuesta de programa, así acerca de la entrega en este mes de la semilla otoño-invierno. Esta semilla tiene una particularidad, se debe sembrar muy pronto porque tenemos condiciones climáticas que van cambiando y hace que la respuesta después en el cultivo no sea la misma. Así que se tiene programado capacitaciones posiblemente en las escuelas y en el centro de jubilados que es el ingeniero Pelaitay el que va a llevar adelante este tipo de relacionamiento. Así que desde nosotros sumamente agradecidos, como se lo dije personalmente al señor Intendente, de generar el espacio y de esta vinculación que la venimos trabajando con una voluntad política porque es importante que se dé justamente ese relacionamiento entre ambas instituciones. El kit contiene 14 especies, de las cuales 13 son hortícolas y una es floral. Fundamentalmente lo que es, viene verdura de hoja, verdura de bulbos, en el cual está lo que es de hoja, digamos todo lo que es resistente al frío. Esta semilla crece con frío, se desarrolla con frío, como lo dice al comienzo en el acto de lanzamiento y se debe sembrar lo más pronto posible. No necesita mucha humedad debido a que se genera con las propias temperaturas locales, hay buen rendimiento y si podemos protegerlos en pleno invierno también ayuda mucho. Tal vez con un line transparente, los cultivos más sensibles que son los de hoja. Se pronostica un invierno difícil, un invierno con temperaturas intensas, bajas. Así que debemos estar, diríamos, preparados para ese tipo de contingencia climática, pero en la charla siempre lo describimos nosotros, de modo tal de que ayudamos a producir, que la producción sea una producción promedio de la zona. Nosotros tenemos los promotores, que son cuatro promotores barriales que están aquí en la localidad y después tenemos puntos de encuentro que son las escuelas y el centro de jubilados. Esos serían los puntos donde se puede llegar la persona interesada a retirar, el kit es totalmente de entrega gratuita, se hace a través de un aporte solidario que debe justamente realizar, les digo, ese aporte, solamente lo que pedimos es los datos para que queden registrados y nosotros poder visitarlos y ayudarlos a producir mejor. Esa es justamente la descripción que hacíamos al comienzo del acto de lanzamiento.